Ya con esta le rompamos, se llama Luz de Luz, somos Ternasol, gracias, gracias, gracias a la rosa que vino, a los que cooperaron, a las bandas que tocaron y se fueron, a la Chech, sigue el rextarismo en Monterrey. Bueno, y chido a, bueno a la gente que organizó este evento, muy chido, de lugar a esta, o que madre, ahorita voy a bajar del escenario, no me pidan autógrafos porque me voy a poner bien pedo, y no lo voy a poder atender. Unos pagarés, ojalá acepten aquí la tarjeta de la Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza. Unos pagarés, ojalá acepten aquí la tarjeta de la Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza, de Luz y Fuerza. y cerrar tus ojos y cruzar hasta ahí. Fue la razón y fue la solución para poder disfrutar tu reaccionada y perdida. ¡Sus de luz! 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 Deja pasar Fue... Un abrazo Fue... Un abrazo Para encontrar Tu admirada y te mirar Tu luz Tu luz Tenta 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 Sabe Tenta ... Levante ¡Te ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video